El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, a través de la Gaceta Diario Oficial, hizo público el calendario electoral de cara a las elecciones municipales 2022. Destacan que las consultas del calendario electoral a los partidos políticos finalizó el 16 del presente mes. Asimismo, la solicitud de registro de constitución de alianzas de partidos políticos tienen hasta el día de mañana 19 de agosto, mientras que la autorización de esta misma finaliza el 23 del mes en curso. En el caso de la presentación y el registro de los candidatos a alcaldes, vicealcaldes y concejales de cada municipio, empiezan el 3 de septiembre hasta el 6. El periodo de renuncias y sustitución de los candidatos es del 7 de septiembre al 12 del mismo mes. El 13 de septiembre será la publicación provisional de los candidatos, mientras que la definitiva será el 22 de septiembre. Las impugnaciones del 14 al 16 de septiembre y la resolución de estas finaliza el 21 de ese mes. La campaña electoral inicia el 12 de octubre y finaliza el 1 de noviembre, mientras que el silencio electoral será de un día, el 2 de noviembre. El 6 de noviembre se harán las votaciones y los resultados provisionales se publicarán el 14 de noviembre y la publicación oficial de los electos será el 25 de noviembre. Cabe mencionar que mañana es el día tope para inscribir partidos políticos y hasta el momento se desconoce de cuáles se han inscrito, excepto del FSLN. Para Noticias 12, Luisa Centeno.